Muy buenas amigos, amigas, espartanos y espartanas, bienvenidos a mi canal. Soy Diego Gutiérrez Pérez y este jueves 7 de noviembre pues vamos a analizar valores del IBEX 35, por tanto renta variable española, volumen número 3 de los componentes del IBEX 35. Esta mañana para los miembros del canal hacía un vídeo sobre los componentes del Dow Jones, que era también precisamente el volumen número 3, así que este vídeo junto con dos más durante tres semanitas pues analizaremos para todos los públicos pues los 35 componentes del IBEX 35. La aparición semanal, normalmente los miércoles, ayer por todo el tema, ya sabéis, la rebólica con las elecciones presenciales en Estados Unidos, pues bueno, pues suspendí la publicación tanto del vídeo del Dow Jones, los componentes del Dow Jones, volumen 3, como del volumen número 3 del IBEX 35. Pero bueno, aquí estamos nuevamente. Ayer sufrimos un castigo bastante importante, el IBEX 35. Se desmoronaba un 2,90%, la mayor caída en los últimos 22 meses, es decir, la mayor caída diaria en los casi últimos dos años. Impresionante, impresionante. Ayer los bancos se desplomaban literalmente. Yo ya he conseguido subir un 0,65%. En intradía llegaba a alcanzar a situarse por encima de 11.600, pero finalmente se ha desinflado en la recta final. El DAS ha subido, el DAS alemán, un 1,70%. El K40 francés es un 0,76% y un 0,12% el MB40. El FUSI 100 británico ha caído con un 0,32%. ¿Y Estados Unidos? Bueno, el Dow Jones en positivo, 0,08%. Muy bien, pues nuevo máximo histórico. El Nasdaq 100 subió un 1,35%, nuevo máximo histórico. Ya de hecho, ayer ya había marcado un máximo histórico. Este va como una auténtica moto. Y el Standard & Poor's 500, un 0,68%, marcando también nuevo máximo histórico en la jornada de hoy. Al igual que lo hicieron ayer, que fue impresionante. La cabalgata alcista y sobre todo el índice norteamericano, el RASED 2000, que subió más de un 4%. Impresionante, qué jornada. Y el Bitcoin, pues no habla del Bitcoin, el Bitcoin voló, ¿no? Pero ya sabéis que Donald Trump está apoyando mucho a la criptomoneda, o criptodivisa, Bitcoin, y eso pues ayer será una fiesta, vamos, por todo lo alto. Así que bueno, pues desde luego en Europa va a haber mucho nerviosismo, evidentemente con Donald Trump hay que ponerse a temblar, sobre todo los gobiernos europeos, porque desde luego Donald Trump no es Joe Biden, no era Barack Obama, sino que dice las cosas como hay que decirlas, y que se preparen, que se preparen en Europa a las que le viene encima. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí hoy Roby, Roby que ha caído un 13,09%. Hoy presentaba resultados, ha sido el valor más castigado. De hecho, voy a mostraros la tabla. Mirad, aquí a la cabeza, laboratoria Roby, 13,09%, ha caído. Un auténtico desastre, ha decepcionado con los resultados. Además comunicaba que uno de sus medicamentos no va a ser comercializado en los Estados Unidos, con lo cual, pues, abajo, directo. El patito feo. De hecho, fijaros que el segundo que me ha caído ha sido Telefónica, que se dejó un 2,08%, pues fijaros, de un menos 2,08%, un 13,09%. Vaya, vaya, castigo, un 11% de diferencia entre el segundo más castigado y el primero más castigado. Y por arriba, el más arcista, se iba a hacer almitarse, 39% y a Cerino, que también se subía al carro con un 4,70%. Después ya venía BBVA con ese 4,15%, ¿no? Con lo cual, bueno, pues una jornada arcista en las bolsas europeas, como hemos estado viendo. Así que, bueno, pues antes de nada, pues, precisamente las subidas que ayer tuvieron en Wall Street, pues, permitieron alcanzar las estrategias propuestas en Goldman Sachs y Salesforce, perteneciente al video componente del Dow Jones, y el Standard & Poor's 500, perteneciente al video de los índices que publico los domingos. Así que, muy bien, la subida ayer me vino de maravilla, que os voy a decir. Todo lo que sea que nos permita ir alcanzando, proyectando los objetivos que se van proyectando, se vayan alcanzando, pues, fantástico, sea por el motivo que sea. Dar las gracias a la comunidad de miembros espartanos, que son los que aquí apoyan, aquí se rascan el bolsillo para apoyar la continuidad y la labor de este canal, mi canal, vuestro canal, para aquellos que evidentemente lo consideren su canal, y, por tanto, pues, muchas gracias a todos ellos. Y, sobre todo, para los cuatro miembros más longevos de la comunidad, los cuatro más veteranos, Miguel Ángel Sánchez, Alberto Gutiérrez, J.M. Multioso y Alfonso López Laorde, que ya llevan conmigo como miembro de la comunidad espartana 12 meses, con lo cual, pues, es muy de agradecer. Y, sobre todo, pues, también a Víctor Rocajeno, Baza, Esa Gentile, que son los dos miembros que más están colaborando con su membresía, ya que hay tres niveles, y el nivel más alto es de Espartano y Mortal, pues, digamos que es el desembolso más importante, y tanto César como Víctor, pues, ahí están. Y luego, pues, sea nuestra Espartana Maris Charachera, Eulalia Martínez, que siempre, pues, está ahí comentando, aunque sea para decir hola. Así que, muchas gracias a todos ellos por su apoyo. Y, vamos, que estamos a los 10.999, nos falta uno para los 11.000, que llevo ahí ahora, ahora, controlando, y nada, que nos hemos frenado a los 10.999, así llegamos a los 11.000. Bueno, pues, vamos, vamos allá, vamos allá, vamos a empezar, a ver dónde encuentro, dónde tengo el Robi, 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 ahí, con esa caída de un 13.09% hasta los 65.75, caída brutal, nuevamente, susto, y esta vez un susto tremendo, con qué enorme hueco de apertura bajista, rompía el soporte de los 75.30, rompía también de paso el soporte del canal bajista, les cuesta oscilando, lo han intentado varias veces, uno aquí, dos aquí, y en esta ocasión con una fuerza impresionante. Y es que ya se veía una divergencia bajista en el estocástico, como queda muy evidente. El estocástico es muy bueno a la hora de localizar divergencias, no significa que siempre que haya una divergencia en un indicador, como puede ser el estocástico o cualquier otro, ya es palabra de Dios, ¿no? A veces también se equivoca, ¿no? Aquí garantía no hay ninguna, pero la verdad que aquí sí que ha sido más que visible precisamente, y ha sido una señal muy potente, ¿no? Así que, bueno, pues de momento, caída importantísima, como vemos en gráfico semanal, se ha llevado por delante la zona a los 70 dólares, y bueno, pues esto tiene pinta que habrá que estar preparado a un posible ataque a la zona 63-45, 63-65, zona de soporte, donde teníamos ahí un nuevo mínimo ascendente, en esa tendencia alcista, que su función ahora la de soporta, de más niveles F1H, 50% retroceso, vamos a ver si puede aguantar, porque de lo contrario, mal. De hecho, la caída de esta semana, ya con justamente la caída que tuvo la jornada del miércoles y hoy jueves, pues bueno, se ha llevado por delante la media móvil de 52 semanas, que es la media móvil más seguida en dicho espacio temporal, por tanto, un escenario que, como ya pueden observar en el gráfico semanal, si se dan cuenta las flechitas, nos van indicando una secuencia de máximos decrecientes, por tanto, tendencia bajista del libro. MAFRE, bueno, pues MAFRE, lo tenemos en gráfico diario, un poco aquí deshojando la margarita, estaría, vamos a ver, lo voy a poner para que lo tengamos en cuenta de momento, la vela blanca, esta vela blanca es una vela dominante, vemos como entre su mínimo y su máximo está oscilando el precio, bueno, por tanto, rango lateral, entre los 2,57, zona de soporte, 2,70, romper los 2,70, pues sería fantástico para que continúe MAFRE marcando nuevos máximos históricos, tengo que mover ahí, a ver, bueno, me ha salido más para no perder mucho tiempo, ya que esta vela, esta vela la tenemos aquí, la semana pasada marcaba máximo histórico, luego después, pues está ahí deshojando a margarita, así que se está aproximando mucho a la zona de los 2,57, pero 2,57 podría conducirnos tranquilamente hacia la zona de los 2,47 como siguiente zona de soporte, la verdad es que la ha hecho muy bien, ha subido una cabalgata alcista impresionante, como podemos observar en el gráfico semanal, y como digo, la semana pasada marcando máximo histórico, por tanto, pues tenemos una tendencia alcista de largo o medio plazo, y en el corto plazo ahora mismo estaría deshojando a la margarita entre esas zonas 2,57, 2,70, aunque podríamos reducirlo, sobre todo por las velas que tenemos a continuación de la vela dominante, entre 2,65 y 2,57, así que vamos a ver si puede aguantar esa zona de 2,57, si no, pistoletazo para iniciar la fase correctiva en MAFRE, de momento, pues está ahí tomándose un respiro a la espera, a ver si rompe por encima 2,70, subida libre, pero por debajo de 2,57, confirmación de corrección en la fase correctiva, así que habrá que estar preparado, sobre todo para los que vayáis a corto plazo, y como he dicho, por debajo de 2,57, primera zona de parada, 2,47. En el caso de Merlin, Merlin, bueno, 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 hoy ha rebotado, hoy ha rebotado unos 67%, hasta los 10,06, bueno, pues ayer lo víamos atacando, el soporte ahí de la zona de los 9,90, como estábamos viendo en gráfico diario, una zona ya funcionó como resistencia, posteriormente soporte, y allí nuevamente como soporte, lo que ya ha permitido ese rebotito, la vela de hoy y la de ayer, nos muestra un patrón de velas japonesas conocido como Arami, Arami, alcista, todo lo que no sea perder, pues los 9,89, pues podría mantenerse la posición larga, operando con velas japonesas, para los que les gusten las velas japonesas, por debajo 9,89, se cerraría la posición, porque evidentemente, pues todo va a continuar su travesía descendente, que como podemos ver, pues desde septiembre, estamos en una clarísima tendencia bajista, y que queda muy patente, en el gráfico también semanal, fijaros, y desde luego contundente, de hecho lleva cinco semanas consecutivas, cerrando el negativo, y esta semana de momento, a la espera de lo que pueda hacer mañana, el viernes, pues si no hay una súper recuperación, será la sexta semana consecutiva, de descenso y de dominio, de los bajistas, con lo cual hay que tener mucho cuidado, eso sí, está aguantando, ahí vemos en gráfico semanal, los 9,96, ojo con perder los 9,96, ya tenemos aquí, que hemos perdido la media móvil, de 52 semanas de momento, vamos a ver todavía teórico esa ruptura, a la espera de que, a ver lo que ocurre mañana, viernes, la media móvil de 200, como estábais viendo, aquí la tenemos en la zona 10,31, como está actuando como resistencia dinámica, hasta que ayer ya, fuertísima caída, buscando soporte al 9,90, donde está intentando rebotar, vamos a ver si es factible, aguantando ahí por encima de esa zona 9,90, vamos a ver si puede intentar rebotar, en principio hacia la zona 10,50, por encima de 10,50, se podría aspirar como siguiente pasito, zona 11, pero todo va a depender, que no se pierda esa zona 9,90, porque lo más probable, es que continuemos cayendo, y a mí no me extrañaría, que pudiera caer, en torno a niveles, de los 9,10, 9,13 euros, de momento el escenario, es claramente bajista, y únicamente, por velas japonesas, ya sabéis que las velas japonesas, suelen operar, contra tendencia, contra tendencia, por tanto, para aquellos seguidores, de la opinión contraria, pueden ser una posibilidad, para aquellos que intenten, buscar un rebote, después de tanto castigo, como lleva, ahora mismo, Merlin, bueno, nos vamos con Naturgy, Naturgy que, subió un 1,10%, hasta los 22,02, hoy ha subido, nos ha dejado, entre la vela de ayer, y la de hoy, nos deja un patrón, de velas japonesas, conocidas como, línea penetrante, por tanto, mientras aguante, por encima de 21,67, si ya queréis, por la zona de soporte, 21,60, mientras se mantenga, por encima de 21,60, para aquellos que les guste, la vela japonesa, pueden tener una oportunidad, para abrir posición larga, insisto, esto es operar contra tendencia, no se les recomienda, desde luego, a ningún inversor, de un perfil moderado, y muchísimo menos conservador, vamos a ver, lo que puede ocurrir, estamos viendo, como durante dos días, se ha apoyado, en la media móvil, de 200, ahí situa los 21,67, con lo cual, esa pérdida, podría ser, una señal, importante, de que, el precio, va a continuar cayendo, hacia la zona, muy probablemente, de los 20,70, vamos a ver, lo que puede hacer, de momento, sí que, ahora mismo, veímos, en gráfico semanal, esa caída, buscando la zona 21,50, que es clave, esa recuperación, esa recuperación, que hemos tenido, de momento, que podría pasar, como mejor escenario, imaginemos, que, continuamos viendo, el próximo día, cómo recupera, conquista la resistencia, 22,30, cómo continúa subiendo, llega a los 23,50, rompe por encima, 23,50, pues, lo que tendríamos sería, si vemos, el gráfico semanal, aquí tenemos, voy, voy a dibujar, lo que os quede mejor, porque si no, alguno no se entera, bueno, aunque yo sé, que tengo, los seguidores, más listos, del mundo, de análisis técnico, cuanta más prisa tengo, será posible, bueno, ahí tenemos, dos mínimos, y el máximo, esto a los 23,50, si rompemos, los 23,50, claro, que necesitaríamos, o bien un cierre diario, que sería, una primera sede adelantada, o bien, si queremos asegurar, un cierre semanal, ahí podríamos tener, un doble suelo, que sería fantástico, de caer una vuelta, hacia la zona, 26,50, pero, 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 todo lo que nos lleve, ahí, a perder, sobre esa zona, 21,50, voy a ajustarlo más, a ver, ahí, ahí, 21,60, ya podríamos darnos, por perdidos, y lo más probable, es que podamos ver, caídas, que puedan terminar, desembocando, en una vuelta, hacia la zona, 19,50, y quizás, por extensión, los 18,50, así que, la zona, de los 21,60, hay que vigilarlo, muy bien, de no perderlo, en cierre semanal, lo cual sería, insisto, pues una auténtica tragedia, para Naturgy, nos vamos con PUS, que hoy subía, un 2,67, hasta los 20,02, bueno, ahora mi arcista, entre la vela de ayer, y la vela de hoy, llevaba, pues cuatro días consecutivos, cerrando el negativo, hoy vuelve, a rebotar un poquito, cuál puede ser, el mejor escenario, que ahora mismo, estoy barajando, bueno, vamos a suponer, que aguanto a los 19,50, porque aquí tenéis que vigilar, muy de cerca, a los 19,50, como perdamos 19,50, en PUS, se va directamente, a buscar a los 18,50, directamente, y por debajo de 18,50, va a continuar, marcando nuevos mínimos históricos, malísimas noticias, ¿verdad? 19,50, ahí en la zona, vigilar ahora mismo, soporte, resistencia, soporte, nuevamente, ahí el soporte, 19,50, eso hay que vigilarlo, sino 18,50, pero si, el Arami, alcista, continúa progresando, conquistamos los 20,62, seguimos subiendo, hacia la zona 21 euros, sobre todo, en gráfico semanal, aquí podríamos tener, un hombro, cabeza, hombro, invertido, la netline, línea clavicular, la tenemos la línea punteada, aquí está, por tanto, por encima de 21, en cierre semanal, tendríamos confirmación, de que, de un hombro, cabeza a hombro, invertido, un patrón de cambio de tendencia, de alcista, de bajista, perdón, alcista, sería quizás el mejor escenario, pero, vamos a ver lo que puede ocurrir, muy importante, insisto, y se puede observar también, en gráfico semanal, como los 19,50, aguanta, aquí aguantó, permitió rebote, aquí vemos nuevamente, cómo lo buscan esta semana, si perdemos 19,50, se van a buscar esa zona 18,50, hay que tener mucho cuidado, insisto, por debajo de 19,50, la bicha va a continuar, y por tanto, nos podríamos olvidar, de momento, no tenemos hombro, cabeza, hombro invertido, esto es un posible escenario, mientras no tengamos confirmación, no hay nada, es como ver un castillo, en el aire, no es real, está en nuestra imaginación, nada más, sin confirmación, no hay nada, si con confirmación, cierre semanal, por encima de 21, o para aquellos, más rapidito, de darle al botón, aquellos más activos, por encima de 21, en cierre diario, para arriba, pero contrario, por 19,50, mal asunto, Redella, cae un 0,43, está a los 16,26, bueno, pues lleva nada menos, que cuatro jornadas consecutivas, cerrando en negativo, la semana pasada, se cerraba en positivo, y está en negativo, bueno, está moviendo un poco, un jugueteo, de semana arriba, semana abajo, pero ya continuamos, con ese movimiento, y ya de por sí, si observamos, la secuencia de máximos, en gráfico diario, tenemos ahí, 17,60, primer máximo, 17,40, segundo máximo, tercer máximo, 17,10, con lo cual, son máximos degrecientes, de hecho, en gráfico semanal, ahí os tengo puesto, precisamente, dos flechitas, indicando los máximos, degrecientes, en gráfico semanal, de momento, hemos perdido, ahora mismo, la media móvil, de 52, gráfico semanal, la media móvil, 200, ahí la tenemos, en torno a los 15,94, vamos a ver, pero este, ahora mismo, a estos niveles, por debajo, 16,40, que había estado aguantando, aquí lo vemos aguantar, 16,40, 16,40, de hecho, una zona, muy tanteada, una zona intermedia, de ese rango lateral, que estuvimos operando, durante bastante tiempo, y que finalmente, conseguimos alcanzar el objetivo, pues, ahora justamente, lo más probable, es que por debajo, de 16,40, todo lo que no le lleve, mañana a recuperarlo, muy probablemente, lo que van a intentar, es conducirlo, nuevamente, a esa zona, de los 15,95, 16 euros, es decir, el antiguo soporte, de rango lateral, en gráfico diario, que estoy señalando, así que bueno, vamos a ver, lo que puede, lo que puede ocurrir, y que se detenga ahí, es una zona muy potente, como vemos, en gráfico semanal, la zona de los 16 euros, como podemos ver, los indicadores, pues, en un aspecto, pero, feo, 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 es verdad, que la tendencia, todavía, que nos acompaña, enredilla, de largo plazo, es alcista, pero como podemos, apreciar, en el gráfico, prácticamente, desde finales de septiembre, pues, estamos inmersos, en una fase correctiva, así que el corto plazo, perdido, y prácticamente, se podría considerar, que en medio plazo, pues, el tres cuartos, de lo mismo, resol, bueno, este sí que, este sí que está en caída, este sí que está en caída, bueno, pues, este, de momento, lamentablemente, lamentablemente, muy malo, hoy, hoy lo veíamos subir un 0,30%, hasta el 11,81, lleva, pues, de la semana pasada, estuvieron también intentando atacar la zona de los 11,95, zona de resistencia, si quieren parar donde a los 12 euros, y no ha habido ningún éxito, de momento, están ahí, un poco deshojando la margarita, intentando a ver si pueden romper los 12 euros, sí que, más o menos, aguanta bien sobre los 11,52, más allá de alguna incursión, como esta velita que estoy señalando en gráfico diario, que cayó por debajo de 11,52, pero que al día siguiente, rápidamente volvieron a recuperar dicho soporte, pero de momento, situación complicadita, ¿cuál es la única esperanza que yo le veo ahora mismo a Resolve? ¿De comprar? Bueno, pues para mí, la única recomendación de comprar, que ahora mismo tendría es, estamos viendo que una zona clave, 11,50 en gráfico semanal, y vemos aquí, su cresta, si me permiten para redondear un poquito, alarta 12,50, y al momento la semana está en positiva, está en positivo, imaginemos que continuamos las próximas semanas, viendo el precio de Resolve subir, si tuviéramos un cierre, por encima de 12,50 en cierre semanal, podríamos quizás un poquito adelantarnos, con un cierre diario, podríamos confirmar doble suelo, aunque para esa confirmación, me gustaría más, que si lo estamos haciendo en gráfico, en gráfico semanal, que queda mucho más bonito, ese doble suelo, haría falta, hipotético, hipotético, sin confirmación, insisto, no tenemos nada, si consiguiéramos esos 12,50, pues estupendo, sería un cambio de tendencia, de esa tendencia bajista, que nos viene acompañando, y como podemos observar, en gráfico diario, fijaros que zigzag, estamos teniendo, lamentablemente una situación, fijaros, desde esa zona, sobre la zona de los 15,70, como hemos ido cayendo, por tanto, la única esperanza, sería recuperar los 12,50, lo cual sí que sería, ahí evidentemente, señal de compra, pero ahora mismo, mucho cuidado, ya que perder, por debajo, de los 11,50, que es donde, ahora mismo, los bajistas, llevan semanas, que no hay manera, semanas, podríamos decir, que los últimos, 2, 3 meses, no pueden con los 11,50, pero sí que en los 11,50, lo más factible, es que vayamos a buscar niveles, como los 10,90, con lo cual, todavía, podríamos tener tirón, para seguir viendo, caer a resol, así que mucho cuidado, y yo insisto, mientras no lo vea, por encima 12,50, nada, y de hecho, en las últimas semanas, si nos damos cuenta, los 12 euros, ahí no hay manera, de superarlo, estamos ahí encajonados, en cierta medida, podríamos decir, que incluso, las últimas cuatro semanas, el precio está oscilando, entre los 11,50, 12 euros, si nos vamos con SACIR, bueno, pues SACIR, ha subido un 0,82%, hasta los 2,96 euros, por acción, ahí lo tenemos, rebotito, después de caer, menuda sacudida, menuda sacudida, menuda sacudida, impresionante, como se llevaba por delante, la zona de soporte, de los 3,03 euros, se lo llevaba impresionantemente, una facilidad pasmosa, ahí vemos, esa secuencia, que tenemos ahí, esa noria bajista, todo lo que sube, desde esa zona, de los 2,87, se fue a la, digamos, a la cercanía, de los 3,35, y nuevamente, hacia abajo, intentando buscar, completar, lo que yo denomino, una noria bajista, de hecho, en gráfico semanal, podemos ver, ese bonito rebote, hasta los 3,30, y como se lo vuelven a llevar, nuevamente, al punto de partida, justamente, donde aguantó, esa fuertísima, corrección, desde los 3,67, y aguantó ahí, la zona de los 2,95, de momento, están intentando aguantarlo, para mí, una señal, verdaderamente, alarmante, ya podría venir, por debajo 2,95, y los 2,90, perdidos, ya en cierre semanal, apague y vámonos, que seguramente, van a llevárselo, a la zona 2,70, 2,70, así que, mucho cuidado, ahora mismo, con este valor, que evidentemente, pues, lo que no está, la estructura que tenemos, es claramente bajista, con máximo, ahí tenemos 3,67, la zona también, de los 3,35, son máximos, degrecientes, mucho cuidado, ahora mismo, mucho cuidado, ante la posibilidad, que esto pueda, continuarse a ir sufriendo, de momento, vemos que aguanta, que está aguantando, en la zona de 2,95, intentando buscar el rebote, buscar el rebote, pero en principio, por debajo, esa zona 2,30, pues, lo más factible, es que podamos ver caídas, todavía hacia la zona 2,87, yo de momento, a esto no le veo, por ende, oportunidad, para buscar, abrir posiciones largas, de ninguna manera, hoy por hoy, solaria, bueno, pues solaria, solaria, pues, qué decir de solaria, qué decir, pues, ayer mismo, como marcaba, un nuevo mínimo anual, hoy ha subido, un 81%, hasta los 9,30, está, por tanto, ahí, por un céntimo, ha superado, el soporte, los 9,29, con lo cual, tampoco es que lo de ello, muy por válido, pero fijaros, veníamos de 12,5, y estamos los 9,30, estamos los 9,30, con perforación, de ese soporte, que ganamos, por un simple céntimo, si nos ponemos a ver, la estructura, que tiene, nos viene acompañado, este 2024, pues fijaros, de una acción, que estaba sobre los 11,90, si me permiten, perdón, 18,90, sí, 19, vamos a poner 19, 19 euros, estamos en los 9, tenemos un doble suelo, un doble techo, perdón, con objetivo 8,99, de hecho, ayer, ayer, se quedó a dos céntimos, a dos céntimos, de los 8,99, por dos céntimos, no alcanzó, precisamente, fue los 9,01, mínimo intradía, mínimo anual, de solaria, con lo cual, se quedó a dos céntimos, de alcanzar el objetivo teórico, hoy se ha alejado ahí, justamente, ese un 81%, pero mucho cuidado, porque esto es un valor, que está totalmente destrozado, destrozado literalmente, es verdad, que este es uno de los valores, del IBEX 35, donde, digamos, los fondos bajistas, están disfrutando, de lo lindo, y por tanto, pues, de momento, no se le, no se le ve ninguna perspectiva, vamos a ver si, en todo caso, hombre, a mí, lo que me interesaría, es que llegara a 8,99, después que intentara rebotar, si es que a lo mejor, si es capaz de cierre semanal, de conseguir, auparse por encima de 9,50, pues a lo mejor, podría haber, posibilidad de algún tipo, de rebote, de hecho, aquí, justamente, hubo varias velas semanales, que respetaron la zona 9,50, así que hubo penetración, hasta los 9,28, pero el cierre semanal, los bajistas, ahí se estrellaron, vamos a ver, lo que puede ocurrir, en la zona de mañana, insisto, que se recupera a los 9,50, en el cierre semanal, pues a lo mejor, hay opción de algún tipo, de rebote, pero mucho cuidado, porque la estructura, que nos viene acompañando, en este valor, pues, qué les voy a decir, qué les voy a decir, si continuamos subiendo, es un valor bajista, lo mires por donde lo mires, telefónica, telefónica, bueno, pues telefónica, ha caído un 2,08%, hasta los 4,19, 6, justamente, ha ido a apoyarse, en el soporte, de los 4,15, aquí lo vemos, actuando como, resistencia, resistencia, posteriormente, soporte, resistencia, soporte, y nuevamente, soporte 4,15, es una zona bastante importante, mientras aguante los 4,15, pues evitará una mayor caída, de momento, en el corto plazo, estamos asistiendo, a una corrección, clarísima, durante varias semanas, se estuvo, deshojando la margarita, un rango 4,30, 4,45, y bueno, pues ya esta semana, pues hemos visto, esas caídas, sobre todo la jornada del martes, que perdíamos yo las 4,30, y esta, pues es una caída bastante importante, en principio, habría que todavía, que esperar, a ver si hay algo más, algún tipo de movimiento, al alza, para el que quiera hacer, algo contrario, a lo que, no estamos, estamos viendo los gráficos, pues bueno, pues a lo mejor, pues intentar, abrir un larguito, siempre y cuando, no pierda el cierre diario, los 4,15, ya que por debajo, de 4,15, pues habría que estar preparado, para niveles, que nos puedan llevar, como peor escenario, nuevamente, a buscar la zona, importantísima de soporte, de los 3,92, así que hay que tener, mucho cuidado, de momento, ahí estamos viendo, fijaros, que justamente, por debajo de esa zona, de los 4,22, en cierre semanal, lo más factible, es que podamos ver caída, buscando esa zona, que mencionaba, esa zona de los 3,90, 3,92, así que hay que tener, mucho cuidado, ahora mismo, con Telefónica, que desde luego, pues una semana, pues bastante diabólica, y que de momento, pues bueno, pues vemos, como se ha decantado, por los descensos, ya para finalizar, Unicaja, Unicaja, pues ha subido un 2,49%, hasta el 1,19, 30, bueno, pues aquí, aquí lo tenemos, después de un buen rally, arcista, justamente de la zona, de los 1,08, se fue al 1,22, ayer, fuertísima caída, que se llevaba por delante, prácticamente, la mayor parte, de lo ganado, en las 3 jornadas anteriores, y hoy nuevamente, hacia arriba, bueno, en principio, el gran problema, que está teniendo, en los últimos meses, de agosto, es la zona, de los 1,22, ahí no hay manera, ahí no hay manera, no hay forma, posible, al menos, los asarcistas, no encuentran la forma, de poder romper, esa zona 1,22, que le permita, una mayor proyección, buscando niveles, como los 1,35, 1,36, desde que se activó, aquel doble techo, en Unicaja, que alcanzó el objetivo, ahí lo tenemos, esos 1,059, luego, posteriormente, estuvo un poquito, deshojando a más rarita, un pequeño rango lateral, la semana pasada, subió como la espuma, esta semana, de momento, se mantiene en positivo, a pesar de la fuerte caída, de ayer, bueno, vamos a ver, si aguanta, por encima, 1,14, perder 1,14, yo creo que esto, pintaría, que se vaya, al 1,06, por encima, esa zona de 1,14, 1,14, 60, podríamos mantener, posición larga, esperando, a ver si, a ver, si en algún momento, por fin, es capaz, de romperse a 1,22, fijaros, que ayer, que fue una pena, una pena, porque es que, se fue a buscar 1,22, y que mala suerte, que mala suerte, que ayer, se hundió, pues, todo el sector, financiero, asustado, con Donald Trump, evidentemente, hoy, tenemos, decisión sobre, tipo de interés, en Estados Unidos, se espera que recorte, 25 puntos básicos, todo el mundo, lo da por hecho, se situará, en el 4,75, el Banco de Inglaterra, también ha recortado, tipo de interés, 25 puntos básicos, esta misma mañana, situándose también, en el 4,75, bueno, vamos a ver, lo que más interesa, no es que recorte, 25, sino lo que vaya a decir, luego, pues, evidentemente, el presi, el presi de la fe, veremos a ver, lo que puede decir, si hay opciones, de que puedan continuar, recortando ese tipo de interés, en los próximos meses, si ve que la economía, está fuerte, desde el punto de vista, de la Reserva Federal, o si no, pues, evidentemente, pues, puede provocar, caída, todo el mundo, da por hecho, que, que, la cosa va a ser buena, va a ser positiva, y con un dólar, Donald Trump al mando, pues, la economía norteamericana, lo que va a hacer, y lo que se supone que hará, es que, va a subir como un cohete, así que, bueno, vamos a ver, pero, claro, una cosa son las intenciones, y otra cosa, luego, la realidad, en estos cuatro años, que ha estado ahí, fuera a Casa Blanca, Donald Trump, el mundo ha cambiado mucho, y por tanto, pues, hay muchos más factores, así que, bueno, pues, de momento, ahí, intentando nuevamente subir, de momento, mantiene ese rally arcista, iniciado la semana pasada, fuertísimo, pero, de momento, vemos como la zona 1.22, impide una mayor proyección, evitando una mayor proyección, al arza, buscándolo 1.35, así que, bueno, pues, amigos, esto ha sido todo, un abrazo muy fuerte, y desearos, pues, bueno, pues, que paséis, ya, prácticamente, se puede decir, que casi, fin de semana, por tanto, pues, a disfrutarlo, a recargar las pilas, y un poco, pues, a ver por dónde puede ir, decantándose las próximas semanas, los mercados financieros, que, bueno, en Estados Unidos, pues, en la que la euforia total, pues, obviamente, pues, estaba más que clara si ganaba, si ganaba Donald Trump, Donald Trump, que, bueno, pues, la verdad que ha ganado con bastante orgura, a pesar de que todas las encuestas en Estados Unidos, pues, daban que iba a ser muy, muy, muy reñida, y, desde luego, ha sido, finalmente, una victoria contundente, y donde el partido republicano se ha alzado, además, con la cámara alta y la cámara baja, es decir, dominio total de, del partido republicano, lo cual le permitirá a Donald Trump, hacer lo que le dé la gana, así que, bueno, vamos a ver lo que puede ocurrir, en fin, hasta aquí hemos llegado, un abrazo, nos vemos en el próximo vídeo, chao. Chao.